La palabra ya estamos terminando a Demian. Sí, buenos días, gracias, señor presidente. Bueno, mire, así como últimamente los compañeros han recurrido a la lectura para no equivocarse o no caer en el nerviosismo, voy a leer un poquito de algunas cosas que le quiero plantear y agradecerle mucho que me conceda la palabra en esta jornada. Ya esto está por terminarse, así que, bueno, sí quería tener la oportunidad de hacerle algunos comentarios. Mire, mucha gente me busca, mucha gente quiere que sea el puente para llegar a usted y ha sido una cosa apoteósica en los últimos meses porque son decenas, cientos de mensajes, la gente aquí afuera se agolpa en los alrededores del Palacio Nacional. En los actos como el informe, por ejemplo, fue una cosa similar aquí en el Día del Grito también, y bueno, debo decirle, debo confesarle que incluso lo disfruto, ¿no? Yo tengo un origen de un barrio popular, allá en Hermosillo, la 5 de mayo, y bueno, pues no puedo decir que no soy hijo del pueblo y que no correspondo al interés de nuestra gente, lo cual es un gusto y un honor. Y bueno, usted dijo hace unos días que de alguna manera quienes concurrimos a esta conferencia nos hemos convertido en voz del pueblo, y la verdad es que lo hacemos con mucho orgullo, con mucho honor. Mire, le quiero hacer llegar algunas cosas. Ayer, aquí en la puerta de Palacio, José Duarte, que me dijo que somos parientes, aunque bueno, yo no lo conocía, le manda estos dos dólares que dice que son para la buena suerte y que evidentemente quiere que usted los conserve para que preserve usted la buena suerte. Se los voy a dar aquí al personal de vocería para que me ayude a entregárselos. También un artista de Los Ángeles, ahorita le digo el nombre porque es un nombre complicado, me entregó esta litografía, que es una pintura que él hizo y que quiere entregarle. Bueno, en este caso la litografía, dice que el original está en Los Ángeles y que lo quiere donar al museo que están construyendo en su honor y en su memoria. Bueno, me pide también que le haga llegar la litografía, le digo el nombre de la persona. En este caso es un artista que se hace llamar Neliojot Toltecatla, que en realidad es el seudónimo de José Oropesa, y dice que lo hace con mucho orgullo y con mucho gusto justamente para usted, señor presidente, esta y otros cuadros que ha pintado. Muchas cartas también, señor presidente, y en este caso voy a hacer una suerte de ave maría. Un ave maría es como un pase de última hora, porque de allá de mi tierra me contactaron unos productores del sector social que corresponden a la sociedad de producción rural, que se llama La Loma de Zavala. Ellos me dicen que se vieron con usted hace cuatro años y que le plantearon un tema de una granja de producción acuícola y que usted los remitió al instituto para devolver al pueblo lo robado con la instrucción de que se resolviera el problema. Ellos les embargaron por alguna razón, por algún adeudo con la entonces financiera rural. Y este tema está justamente en manos del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Este tema que ellos le piden, que por favor les ayude, ellos tienen la esperanza en usted. Así que le hago llegar la carta de ellos y los documentos relativos. En este caso, bueno, pues es un asunto muy sensible. Son muchas cosas, ¿no? La gente realmente ha estado recurriendo. Le traigo una carta también de Catalina Ordaz, que es una señora hotelera de San Carlos, que le quería hacer saber, bueno, me pidió que se la entregaran sobre cerrado. Son algunas cosas también que seguramente serán de su interés. Y así, muchas cosas, presidente. Mire, el tema también que me contactaron así muy rápidamente. Habitantes de Quintana Roo me piden que por favor les ayude con el tema. Denuncian a un empresario de nombre Mario Medina Peniche, de un grupo que se llama Megasur, que bueno, ellos argumentan que tienen permisos ilegales para poner gasolineras que son gasolineras otorgados por la presidenta municipal, en este caso Lili Campos Miranda. Y bueno, pues son gasolineras que están muy cerca de escuelas. Y en este caso ellos, bueno, se atienden a la reglamentación, porque lo que dicen es que hay cerca escuelas, hospitales, centros de concentración masiva. Y en este caso, bueno, lo que temen es que pueda ocurrir una tragedia, bueno, similar a lo que, bueno, recordamos en mi tierra, ¿no? En Hermosillo, lo de la guardería ABC. Y entonces solicitan su intervención para atender este caso. Mire, señor presidente, se acaba el tiempo y bueno, será un gusto recibirlo en la última gira que usted emprenderá por Sonora. Tengo entendido, ya lo daba a conocer la presidenta electa, que será el próximo 27 de septiembre, el viernes. Y bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas en Sonora que agradecerle. Usted acude a mi tierra para entregar esta obra, que creo que es una obra culminante, muy importante de su administración. El distrito de Riego, que bueno, da forma a lo que es el plan de justicia para la Nación Yaqui. Es un tema importante, porque mire, más allá de obras de infraestructura, lo que usted ha hecho por nuestros pueblos originarios en Sonora es recuperar su dignidad y darle, bueno, pues un nuevo acento a lo que es nuestra identidad. Hay que recordar que el danzante Yaqui, la imagen de los Yaquis, forman parte integral de la identidad, incluso están en el escudo de Sonora. Evidentemente quedan tareas pendientes, se avanzó mucho en Sonora, debo decirlo. Pero mire, está el tema de los planes de justicia que se hicieron para los CUNCAC, para los Guarijíos. Y está este esbozo que se hizo para los Mayos, que bueno, por razones de organización de la tribu Mayo no se logró concretar. Pero me dicen que bueno, que ellos están muy atentos, muy deseosos de lograr avanzar en este asunto del plan de justicia para la Nación Mayo. También tenemos, como sabe usted, otras naciones originarias. Están los Tojono, están los Kikapú, los Kukapá, están también los Pimas, también están los que conocemos poco, pero también los Apaches quieren ser parte de la identidad de ser sonorenses y ser mexicanos. Entonces, esto ha causado mucho revuelo. Usted ha dicho, señor presidente, que Sonora es la tierra del futuro. Nosotros creemos en esa idea. Y hoy Sonora es un estado que está de pie. En buena medida, gracias a su compromiso, tenemos un gran momento como estado. Recientemente el gobernador Durazo dio su tercer informe de gobierno, justamente daba una fotografía del momento por el que pasa Sonora. Sabemos además que lo mejor está por venir. No sé si me quiere comentar un poco al respecto, señor presidente. Pues nada, Demián, que vamos a seguir apoyando hasta el último día. Vamos a estar con los yaquis el viernes, de este viernes en ocho, vamos a lo del acueducto y al distrito de Riego y a terminar de entregar la tierra a los yaquis. Es un acto de justicia. Me siento muy orgulloso porque se atendió a los más pobres, se sacó de la pobreza a nueve millones quinientas mil personas, nueve millones quinientos mil mexicanos en el tiempo que estuvimos, a pesar de la pandemia. Se demostró que si hay una buena distribución del ingreso, de la riqueza, del presupuesto, se pueden mejorar las condiciones de vida, se puede vivir en una sociedad mejor. Además, lo de los yaquis es algo especial porque es la etnia, la cultura más reprimida en la historia. Ellos padecieron como lo que podría llamarse una segunda conquista. Ellos fueron exterminados y desterrados. Se calcula que en la guerra contra los yaquis, durante el porfiriato, asesinaron alrededor de 15 mil yaquis. Y lo mismo con los mayos, con los mayas y con otros pueblos originarios. Entonces, celebro, por ejemplo, que ayer, y esto hay que reconocerlo porque de todos los partidos, por unanimidad aprobaron la iniciativa de ley que presenté para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de México. Eso se lo agradezco mucho a todos los legisladores, de todos los partidos. Es, creo yo, notorio de que tenemos diferencias, pero fíjense cómo hay asuntos que nos unen a todos. Y fue una actitud de justicia y de mucha bondad de parte de nuestros adversarios, de mucha responsabilidad de altura, de mira. Y lo tengo que reconocer, entonces, por eso vamos a Sonora. Y sí, Sonora tiene un gran futuro, Sonora, su pueblo, porque tienen muchos recursos. Bueno, su pueblo es trabajador, es también poseedor de una gran herencia cultural, muchas culturas en Sonora, un amplio territorio, el segundo estado con más territorio en el país, su frontera con Estados Unidos, además su frontera con Arizona, que es uno de los estados de la Unión Americana que están impulsando mucho para el desarrollo tecnológico. Esto embona, empata, se integra con el plan Sonora. Hacia adelante, ya lo hemos dicho aquí, se va a requerir de mucho cobre Los nuevos automóviles, eso no se conoce mucho, pero van a requerir más cobre. Los carros eléctricos, como cuatro, cinco veces más que lo que se necesita ahora para un automóvil. Y Sonora tiene el cobre, tiene el potencial eléctrico, tiene el litio, tiene los puertos, ahora la nueva infraestructura, se está rehabilitando el ferrocarril, la presidenta electa está proponiendo la construcción de los trenes de pasajeros hacia el norte. Bueno, tiene un buen gobernador, muy buen gobernador y ya parece que soy palero, barbero, pero ya a estas alturas no tengo necesidad de ser. Repito, vamos a tener la mejor presidenta de México, en poco tiempo la mejor presidenta del mundo. La actual presidenta electa, que va a ser ya en unos días más presidenta constitucional, Claudia Sheba, es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en este tiempo. La definitiva. La nuestra rights familia dice que, por lo menos, en las sentencias que tienen la atención, no tenemos la relación, eso no es lo mejor que le diga la información, sigan a la información. Por eso me voy más que tranquilo, muy contento, estoy terminando estos días con mucha alegría, mucha alegría ya, mañana viernes, hábil, aunque nos vamos de gira, pero ¿ya cuántos días nos faltan? Hasta lunes, lunes 30, 11 días, 7 mañaneras, 11 días, 7 mañaneras, ¿ya? Nada más que el día primero que voy a entregar la banda no me voy a poder levantar a las 7, y el día 12 yo creo que tampoco, me va a llevar un tiempo, pero sí ya es una etapa nueva, ya me jubilo. Y de nuevo repito, que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden, sobre todo mis paisanos, de manera especial. Los palencanos, los tabasqueños, que me ayuden de todo el sureste y de todo el país y también los migrantes, ahora que escuché lo del museo, no quiero dar a conocer mi testamento, porque mi familia me dice que no, no están de acuerdo. Pero es que ahí a mí me gustaría darlo a conocer, porque ahí hablo, escribo, dicto al notario, de que no quiero museos, ni estatuas, ni en nombre de calles, ni a escuelas, ni nada, o agrupaciones con mi nombre. Todo lo que he sido como servidor público, lo que se llama legado, corresponde al pueblo de México. Todo. Hay una historia bellísima, no voy a llegar hasta allá, pero que la recomiendo, que es la del gran escritor ruso, León Tolstoy, que incluso pertenecía a la nobleza. Llegó a heredar una hacienda, ahí vivió. Como gran escritor tenía recursos, pero decidió al final de su vida entregarlo todo, quedarse sin nada, sin nada, tuvo diferencias con su esposa por eso y se convirtió en un hombre al final de su esposa por eso. Porque tenía esa idea de dejar todo a los semejantes, escribió mucho sobre eso. Yo tengo, por ejemplo, su concepto de felicidad, que no tiene que ver con lo material, que tiene que ver con estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es Tolstoy excepcional, extraordinario como escritor, como novelista y como pensador. Entonces, quisiera yo por eso decir, lo hemos hecho entre todos, lo hicimos entre todos, con el pueblo todos, sin el pueblo nada. Imagínense resistir todos los embates de la oligarquía, sus medios de información o manipulación, los grupos de intereses creados nacionales en el extranjero y el pueblo de México siempre apoyando. Se olvida de que en la pasada elección fueron 36 millones de votos a favor de la presidenta, nunca, nunca se había visto eso, nunca. Y es nuestro pueblo que es excepcional. Entonces, aprovechar para decir ya nos hemos visto mucho, nos hemos querido, nos vamos a seguir queriendo, es amor eterno. No, lo único que pido es que ya no me busque, porque donde voy a estar en Palenque me voy a dedicar a escribir, también para ayudar, pero de otra manera, porque quiero estudiar, quiero probar la hipótesis de la grandeza cultural de México. Y quiero probar de que lo bueno que somos los mexicanos se lo debemos a nuestros antepasados, sobre todo al México profundo, al México prehispánico. Eso que se ha negado, esa civilización negada, que llegaron al extremo de avergonzarnos de nuestro pasado, pues hay que reivindicar todo eso, revalorar todo eso, pero probarlo científicamente, para quitar todos los sofismas, todos los prejuicios, todo lo que nos impusieron, porque querían someternos. Y es tan grande nuestro país, en todo sentido, que no pudieron, no pudieron eclipsar los valores del pueblo de México, la grandeza cultural de México. Entonces, que no me busquen, porque también si le abro la puerta, que es la casa de todos donde voy a vivir, pero abro la puerta a unos, le tengo que abrir la puerta a otros, imagínense, si abro la puerta pues ya no la voy a poder cerrar. Lo mismo pensando que me pueden entregar un escrito, pues yo ya no voy a tener ninguna relación con ninguna autoridad, es más, solo que me fuese a ver la presidenta, mi presidenta, señor presidente. A ella sí, la recibiría. Pero no me va a ir a ver porque ella es muy capaz, mucho, muy capaz. Digo todo esto para que no tenga yo también afuera de la casa manifestaciones, y si las tengo en la casa manifestaciones, yo ya sé que son fifís, el que me vaya a ver es un conservador en potencia, disfrazado de simpatizante. Como decíamos antes, el que no brinque es charro, pero nada más eso y vámonos a desayunar. Señor presidente. Un aplauso para los reconstructores. Es que los templos de los pueblos son el corazón de las comunidades, independientemente de la religiosidad. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 especial siempre al pueblo de México sobre todo a los más humildes a los humillados esa es la justificación y que viva la jornada